Ok, estoy en la oficina de mi suegro. Ellos salieron un momento de almorzada. Llegaron. Ok, voy a tratar de poner el capítulo por el intercom a ver qué tal. A lo mejor me va bien, a lo mejor no, pero yo estoy seguro que no va a ir bien. Porque a ellos les gusta. No sé si les gusta, pero... ¡Ubre y miren! ¡Segue! ¡Puñeta, no me hagas esto! ¡No, ya está pasadito! Cabrones, ahorita no salió. Mañana estoy en el avión. Mañana voy pa' Taco. Mañana voy pa' Taco por la noche. El que se quiera tirar pa' allá y vacila el que se tire. ¡Ethan, ya está pasadito! ¡Ethan, ya está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy se graba el cuido Y tengo que buscar las cosas No les quiero enseñar aquí el crical que tengo en el cuarto Buscar mi uniforme Hay gente que dice ¡Cabrón! ¡Cámbiate el jaque! ¡Cámbiate! ¡Ese jaque apestoso! ¡Mera! ¡Eso no es un jaque nada más! ¡Eso es un uniforme completo! ¡Jaque, pantalón y tenis! Y así cuando ustedes me van en la calle Así vestidos Ustedes saben Y dicen ¡Mera! ¡Mira quién está ahí! ¡Roberto Cacru! Ok Tengo la computadora Tengo... Tengo la computadora Tengo el uniforme Las tenis Tengo la gorra Con la gorra de taco Nos vamos Esta vez ¡Chente la tiene que llamar! El cabrón Le enviamos una hace tiempo ¡Chente! ¡Gracias! ¡Cabrón! Por ponértela Porque sabemos que tienes 400, 1500 gorras Estoy buscando la gorra del cuido Pero no sé dónde está Pero nada Tengo las cosas Ah, compré esto Compré esta mierda Mera 256 GB Que esto graba Podemos grabar sin parar Como 14 semanas Fácil No encuentro la gorra del cuido No importa Me voy a llevar esto Y me voy a llevar Esta guitarra Esta guitarra es de Yankee Puede ser que la usemos hoy Puede ser que no Nada Estoy vendiendo Estoy vendiendo la casa Una mansión cabrona Miren, miren Para allá, dos pisos Aquí tenemos esta área Aquí grande con cojones La estamos vendiendo Porque Tú sabes Para ser un vagabundo legítimo Pues hay que venderla Miren En esta mansión cabrona Es que vivimos Miren Mati fue puta Tenemos mate a plátano Tenemos de todo Si les interesa Me avisan Precio barato En los bajos Medio millón de dólares Miren Que conozcan gente Que yo conozco Y por eso fue No, entonces después No fue quien tampoco Porque usó la excusa De hashtag tacos ¿Dónde es que está? En Bayamón En la vida mayor Número 7 Este, no fue quien Tampoco de decirme Mira, pero vamos a janguear Nosotros No, porque lo que pasa Es que a mí A mí no me gusta Yo te voy a hacer esta pregunta A lo mejor soy yo Que soy un Yo sé que a ti no están mayores A mí me gustan mayores Pero a mí no me gusta Si yo conozco Tú eres menor que él Sí, yo Ah, pues estás apretada Si yo conozco a A una mujer Y me dice Joven tiene 40 Es verdad Vete pa'l carajo Tengo 35 Cumplo 36 este mes Estuvo cabrón grabado Con Gusza Que está cagando En el baño Este Estuvo ahí cabrón Verdad Le metimos Ya ese Nos faltaba ese Esa representación femenina Y Gusza le metió Escuchenlo Que está ahí cabrón Ahí está Ahí está Ahí sale Ahí sale Ahí sale Cabrón pero De baño Ahí hablo Saluda el cabrero Del cabrero De bastante Eso es para el behind Para el behind Un video Ah Estaba tan sorry ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Bueno la pasé brutal Estaba ahí en el camerino Tocándome una guillaje Toda la cosa Me la estaba llenando Porque estaba a punto de flotar Pero la pasé brutal El cuido podcast De lo mejor que hay Gracias gente por invitarme Que se repita Sí Por favor Ahora viene Luisa Me dijeron Sí Tenemos dos invitados Oye Eso es increíble No Es la misma Para rodarme de cuarto año Tocar guitarra ¿Por qué carajo? No sé Ah porque esa es la high de allá del campo La casa de mi música exacto ¿De qué año? ¿De dónde fue? De de Guayama Guayama de Guayama Guayama Macebal escribió El brain El brain Pero dijiste que le ibas a meter el puño Que le ibas a dar el puño aquí Dijiste Lo que pasa es que Pero no es jugando Es jugando Es jugando Es jugando Es jugando Duro Acabamos de grabar con Meli De siempre el lunes La dura Este Haciendo lo que nos gusta Haciendo lo que nos gusta Scan 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 De ahí mismo vamos a grabar Este sacándose los piojos Vamos a grabar con Luisa Con Luisa de Mita Con Luisa de Mita Hola Con Luisa de Mita Con la amiga Corresponsal Hemos colaborado en Se Perdió Yankee Yankee no aparece Ya esa cabeza está bien estrujagada Y colaboramos El Steven Ando con la grasa Mira Con la grasa Con la grasa ¿Quién es ese? No, esta no El modelo de cristal El modelo de cristal Esta es mera Estamos con los muchachos Ahí está producción Producción está acá Pero Pero está ocupada En estos momentos Están Está ocupada Dejándolo Bueno Estamos esperando que se calle la cámara Porque Después De terminar la música ¿Qué tal Luisa? ¿Qué tal Luisa? ¿Te gustó? Sí, todo super Tuvimos ahí Un ratito ameno Una tarde amena Con Oye Las últimas dos personas Está bueno ¿Cómo está? Diablo Dime algo ¿Te vas atando? No, tío ¿Cómo está la película? ¿Cómo es tú con la muga? Ah, bueno Las cabrón La burbu es súper feo ¿Sí? Saludos a la burbu Mira, saludos a Angelique Saludos ¿Cuánto? A ver si estás de Geneke Dime que te hayan Sorpresa ¿Cuál es Angelique sin alcohol? Capito Venimos Sí, que se volvió La Rosalia Nunca podemos Nunca podemos La Rosalia Nunca podemos Hacer algo Como que consistente Pero Eso me dijo Molusco Cabrón El día que lo voy En el partido Consistencia Gracias por vernos Escucharnos Y tenernos Qué grueso Qué grueso Qué grueso ¡Suscríbete! Sabemos Gracias.